Hoy es un nuevo desafío en nuestra tierra, presentando un nuevo hijo, un nuevo disco sencillito y así nomás. Y bueno, y con el salón bueno lleno como tú lo puedes ver, digo, muy contento realmente. ¿Tú Virginia? Un gusto, bueno, agradecerles todo el cariño de siempre, la compañía de ustedes y a toda esta gente maravillosa. Es una emoción muy grande, hemos puesto el alma en esto hace ya un tiempito que estamos trabajando y como tú ves, yo que sé, mucha emoción, ¿verdad? Hasta cuando actuamos yo creo que nos fuimos tan profesionales como hicieron por la emoción, por este trabajo tan luchado por nosotros. ¿Puede ser que cataloguemos este 2013 como el año del dúo Alberto y Virginia, como el año de la consagración personal, de la consagración como grupo? Como un comienzo, como un comienzo sí te diría que estaríamos recién abriendo esa tranquera para, bueno, para realizarnos, bueno, ahí hay mucho campo para correr, mucho camino. Ponemos el corazón, como te dije, esta noche fue una noche de mucha emoción. Ya arrancamos mal, porque no arrancamos nada con el tema de Juan Carlos, que en particular fue como un amigo de muchos años. Y bueno, era una noche de fiesta y es una noche de fiesta, pero incumbe mucho en los ánimos y bueno, ojalá sea este 2013 el comienzo de unas nuevas tranqueras para nosotros, digo, soñamos con eso, luchamos y trabajamos para eso. Yo pienso, viste, que nosotros siempre estamos, constantemente es una lucha continua de conquistar algo, ¿verdad? Nosotros tenemos desafíos continuos en la vida. Entonces este año esperamos que sea un buen año, una buena cosecha, pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir sembrando y vamos a conseguir más y bueno, tratar de superarnos y yo creo que eso es lo que hace que nosotros tengamos esta energía, ¿verdad? Porque tenemos unas ganas enormes de seguir y tenemos muchas metas. Todos esperamos que sí. ¿Vale? ¿Contenta? Sí. ¿Muy contenta? Sí. ¿Vas a cantar hoy de nuevo o no? Debimos cantar mucho arriba del escenario. Mandale un beso a la gente de Rivera. Bueno, gracias. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande.